y y último día en gordania no no me quiero ir no me quiero ir no 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 ya vámonos Shukran Hemos llegado viajeros al Wadi Mujib Después de 16 días en Jordania Mi acento árabe está mejorando Wadi Mujib Aquí es un lugar donde uno puede hacer actividades de aventura Aventureras, aventurosas De mucha aventuración Y eso es justamente lo que vamos a hacer Así que, música de aventura Miren viajeros, hay que rentar esta bolsa Para que no se mojen tus cosas Carísima, este señor Nos está abusando de nosotros 10 dinares 10 dinares, muy caro Esto, muy caro Carísima Estoy abusando ¿Qué significa? Es decir, soy tu amigo ¿En serio? Sí No podemos creer que Ayman va a hacer la actividad Y se va a mojar con nosotros Vean, ya tira el outfit y toda la cosa Uno que se vea más decente Monib, Ayman Los vamos, los traemos ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Está frío? No, fresquito Fresquito es frío en mi pueblo ¡Wow! ¿Qué tal, Ayman? Está bien, está bien ¿Está fría? Está bien, está bien Llegó el momento de probar el agua ¡Ay, papi! ¡Wow! No, está bien Está muy rica ¡Deliciosa! ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! ¡Woohoo! Este lugar tan aventuroso No hay nadie ¡No hay nadie! Y está muy bonito Si pueden, tráiganse unos zapatos especiales Que se puedan mojar Se recomiendan mucho Porque descalzo esto no es recomendable O si no, pues ya unos tenis viejitos que tengan Y se los quieran cargar ¡Woohoo! 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 Adentrándonos en las corrientes jordanas Río del Mujib Porque hay un río que viene desde arriba ¿No? Y hay una presa de agua Que no deja toda la agua pasar hacia abajo O sea, ¿Este agua se puede beber? Sí, este agua se puede beber ¿Habrá algún turista que hizo pipí, no? Hay una seria preocupación en el grupo Porque nos advirtieron en la entrada Que ahorita el agua llega hasta acá Pero hasta acá es... ¿Sabes, no? O sea... Sí, para mí Más que una experiencia de caminada aventurosa Va a ser buceo Buceo en... Buceo en el Wally Mujib Mira, ahí vemos Ayman, nuestro guía Jugando como si fuera un niño chiquito Pero tiene 36 años ¡Compórtate! Vamos, Monif Ahí va Monif Vidente Ay, no, ya no me va a poder bajar de aquí Vean qué belleza del lugar Nos vamos... Ay, caray Nos vamos adentrando en el Wally Mujib Este desfiladero Este sí es un cañón, ¿no? Pero estaba formado por el agua Y vamos más adentro Y entre más adentro Más profundo, más profundo ¡Wow! Con este sitio Vean nomás Ahí están las cascadas Sabemos cascadas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Los mandamos antes Para ver qué tan seguro es ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ah cabrón! ¡Pisa primero donde no hay agua! ¡Bien Manu! ¡Bien! ¡Eso es genial! ¡Ay man! ¡Ay vamos! ¡No! ¡Si se pudo! ¡Bien Ayman! ¡Está bien! ¡Ay wow! ¡Está increíble este lugar! ¡Yo no me esperaba que íbamos a tener tanta diversión! ¡Las piedras! ¡Las formaciones rocosas! ¡El cañón! ¡Está cañón wey! ¡Está increíble! Hay que hacerlo con cuidado obviamente y me extraña que no haya cascos pero vimos a toda la gente muy tranquila obviamente cuando sube el nivel del agua lo cierran no te dejan entrar pero está ahora hay que regresar ¡Ahí está el buen Manu tratando de tomar buenas fotos! ¡Wow! ¡Careful! Hemos terminado aquí en Wadi Mujib ¡Qué lugar tan increíble! ¡Me fascinó! Creo que es el lugar perfecto para terminar nuestro viaje por Jordania ¡Qué cosa tan bella! Así que... Bye Jordania Gracias viajeros por acompañarme durante todo este viaje y los dejo con mi speech final ¡Bye Wadi Mujib! Y así como las aguas del río Jordán se nos escapan entre los dedos de las manos 15 días de descubrimiento, goce, muchísimas risas, montañas de asombro y kilos y kilos de humus Este viaje me deja mucho aprendizaje pero principalmente que Jordania es mucho, muchísimo más que Petra y también muchísimo más que turismo religioso no tiene ni idea la cantidad de lugares que yo no sabía ni que existían hasta que llegó el momento de planificar el viaje Por otro lado, también me deja una invitación para descubrir y conocer más sobre esta región del mundo que no cuenta con la mejor reputación La realidad es que visitar Jordania es completamente seguro de hecho, es el mejor momento para visitar el país porque ¿cuántas veces tienes la oportunidad en la vida de que mientras el resto del planeta no viene por miedo tú puedes estar disfrutando de una de las nuevas 7 maravillas del mundo prácticamente para ti solo Salamia, Jordón ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video